Con el fin de promover la ayuda de esas personas que lo necesitan, el movimiento de ayuda social está invitando a los palmiranos a una marcha pacífica el próximo sábado 27 de julio, donde crear visibilidad será un objetivo claro de este movimiento. Nosotros este próximo 27 de julio si uno nos permite vamos a hacer una gran movilización en Palmira, la primera movilización netamente social que involucra a ocho poblaciones, donde vamos a poder ayudar a gente en Palmira que está en estado de vulnerabilidad, como lo son los niños, los ancianos, las personas en situación de calle, las personas con drogodependencia, los animales, el medio ambiente, la población LGTBI. La idea es involucrar a toda la comunidad y de esa forma lograr generar un cambio. Ellos resaltan que este movimiento no tiene ninguna función política, por lo cual invitan a la comunidad palmirana a participar. Bueno, esa marcha se va a llevar el 27 de julio a las 3 de la tarde, sale del Parque Obrero hasta el Parque Olívar, están cordialmente invitados todos los palmiranos. Todos los palmiranos interesados podrán acudir desde las 3 de la tarde al Parque Obrero, desde donde saldrá la marcha del Movimiento de Ayuda Social Palmira.